en las principales ciudades del país y no tenemos médicos en el interior del país y menos especialistas. Por eso que este año iniciamos la reforma del sector salud para darle una carrera a los médicos, al personal de salud y para darle mejores sueldos y haberes, incentivos económicos para que los médicos vayan al interior del país. Vayan los especialistas a las zonas de frontera a llevar la salud para nuestras familias. Asimismo, tenemos que trabajar el tema de la educación. La educación en el Perú ha sido históricamente un instrumento de exclusión, un instrumento de dominación, porque el que no tenía plata simplemente no estudia. Y esto al final termina en que una minoría es la única que administra el país y las grandes mayorías no acceden a instancias de poder. Porque cuando se construyó el Perú, el Perú se construyó como un país exportador de materias primas. Y por lo tanto, ¿para qué educar en esa lógica? ¿Para qué educar a los jóvenes? Que se eduque a una minoría, decían antes, y no a los hijos del pueblo, porque esos van a ser mano de obra barata. Hoy día es una aberración pensar así. Hoy día tenemos que darle la educación a todos y a todas. El Perú ha apostado al oro, al cobre, a la plata, a la anchoveta. Se han creado grandes imperios, grandes oligopolios en torno a estas riquezas. Hoy día el Perú, con este gobierno, apuesta a la educación, apuesta a la capacidad de nuestros hijos, de los jóvenes, para sacar adelante a nuestra patria. Esa es la gran transformación. Esa es la gran transformación que mucha gente no la ve. Pedimos, cuando hacemos todo este esfuerzo de miles de millones de soles, de achicar la brecha de la desigualdad en infraestructura, lo mínimo que podemos pedir es la lucha contra la corrupción. Para que la plata no termine en cuentas privadas, no termine en instituciones corruptas, sino termine a donde fueron destinadas, a colegios, hospitales, pistas, veredas, centros de emergencia, reconstrucción. Es decir, termine creando desarrollo. Y de esa manera, la gente reconstruya también, al igual que ICA, reconstruya la confianza que se debe tener en las instituciones. Que los problemas en el Perú se resuelvan a través de instituciones, y no en las calles. Eso es desarrollo. Y para eso hay que construir confianza. Y por eso necesitamos todos ustedes que me den la mano para luchar contra la corrupción. Para no permitir que la plata que estamos destinando se vaya a otras cosas. Actuemos con transparencia y permitamos que entre la fiscalización. Permitamos que la gente pueda acceder a las dudas sobre cómo se ejecutan las obras. Porque si yo detecto o encuentro obras que no se están manejando bien, inmediatamente cierro el caño. Porque no voy a permitir que la plata del pueblo vaya a otras cosas. Es decir, tenemos que trabajar juntos para no permitir que haya nuevamente el imperio y el reino de la corrupción en nuestra patria, que es la que nos lleva a la pobreza. Desde aquí, un fuerte abrazo a todos ustedes. Desde aquí, un fuerte abrazo y renovar mi compromiso de trabajar de la mano con ustedes. Desde aquí, les digo que trabajaremos todos los nacionalistas. Trabajaremos de la mano con Nadine, con los congresistas, con los ministros, con el pueblo peruano, recorriendo todo el país para llegar hasta tu casa y ver que no te falte nada. Eso es lo que queremos hacer. Y más bien, yo les agradezco a todos ustedes. Ustedes no tienen nada que agradecerme. Porque si no fuera por ustedes, no estaría aquí parado. Ustedes me dan la oportunidad de poder trabajar una oportunidad para todos nosotros. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Ica! ¡Que viva el Perú! Muchas gracias. Bien, las palabras del presidente de la República, Ollanta Humala, que el día de hoy ha cumplido una serie de actividades aquí en la región de Ica, donde se han inaugurado diversas obras de pavimentación, así como de pistas y veredas. Y aquí, en el centro poblado sector de Luren, donde se ubica el santuario, se ha entregado más de 1.789 títulos de propiedad. Parte final ya de esta ceremonia, los sacerdotes de la diócesis de Ica, quienes han recibido justamente este título de propiedad, se muestran bastante contentos, porque son los primeros pasos para la reconstrucción de este santuario, que tiene miles de devotos, no solamente en la región de Ica, sino también en todo el Perú. ...con la imagen del señor de Luren. ...se le entrega un retrato con la imagen del señor de Luren, cuyas festividades comienzan en el mes de octubre. ...una manifestación religiosa multitudinaria, así como lo es el señor de los milagros, y en esta ocasión la cruz del señor de Luren fue traída desde España, y lamentablemente sufrió las consecuencias de este terremoto, que azotó el sur del país el 15 de agosto del año 2007. Tras cinco años de prácticamente destruido este santuario, comienza la reconstrucción, y es que se necesitaban los títulos de propiedad de este terreno para iniciarlo. Muchas gracias al señor obispo de Ica, le agradezco bastante que me confieran como hermano protector. Señor doctor, a mí, tómenme como un soldado más para defender el desarrollo que están ustedes haciendo en Ica, y me siento muy contento por haberle otorgado el título de propiedad a nuestro señor de Luren, a la reconstrucción de su convento. Miren, si tenemos que entregarle el título de propiedad a la iglesia, cómo habrán estado las cosas. ¿Saben hace cuántos años la iglesia está esperando su título de propiedad? ¿Desde el 2007? Hace 400 años. Hace 400 años están esperando el título, y ahora ya se lo dimos. Así que, Alonso, a construir ahora, y nuestro alcalde también, porque ya tienen la plata. Ya tienen la plata, así que ya no hay excusas para que se construyan. El alcalde provincial de Ica hace entrega al señor presidente de la República de productos típicos de la zona. Asimismo, la señora Julia Vidal, ciudadana de aquí, de Ica, hace entrega de una medalla al señor presidente de la República en agradecimiento al título de propiedad de la iglesia del señor de Luren, en nombre de todos los iqueños. ...levantado, gracias al título de propiedad con el que ahora cuenta, que fue entregado de las manos del presidente de la República Ollanta Humala. Paralelamente a esto, se hizo entrega de 1.789 títulos de propiedad a igual número de personas en toda esta región. Muy temprano, el presidente Ollanta Humala estuvo recorriendo también otros distritos de la región de Ica, por ejemplo, el distrito de Parcona, el distrito de Tinguiña, y el distrito de San Juan Bautista, donde inauguró obras de saneamiento, pistas y veredas. En total, se ha invertido en estas obras cerca de 16 millones de soles, y se han construido 112.587 metros cuadrados de pavimento y 40.165 metros cuadrados de veredas. Acompañado por el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, René Cornejo, y la ministra de la Mujer, Ana Jara, reciben algunos documentos de la población que seguramente van a ser canalizados a través de los organismos respectivos. Un número de personas se ha sumado aquí a lo que es el frontis de este santuario, cuya construcción comienza el día de hoy con esta entrega de títulos de propiedad. Me ha cogido en los brazos a un pequeño y lo muestra entre el público que se va a visitar muy temprano aquí a este frontis que es el santuario señor de Lure. Un poco de historia y es que cuenta la historia, estaba mencionando que el barco que transportaba Madero, el señor de Lure, llegó desde España y el barco sufrió un percance por lo que fue conveniente tirarlo al mar. Años después se pudo rescatar casi intacta y es por eso la devoción de este Cristo Moreno. una cosa más una cosa más la banda por favor un ratito Alonso antes de que te vayas ven, ven mira mira escúchame ahora que estaba viniendo para aquí he pasado por el río Ica y la verdad que el río lo he encontrado he hecho una desgracia entonces vamos a hacer lo siguiente ya miren ya 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 quedan criticando vamos a trabajar ya vamos a trabajar ya ni critiquen vamos a trabajar Alonso vamos a hacer lo siguiente yo te propongo que yo ahora hablo con Nancy la ministra de trabajo para el programa de jóvenes y con el ejército para empezar a limpiar el cauce del río ya pero tú te comprometes con el señor alcalde a mantenerlo limpio está bien pero tú tú eres presidente regional está bien yo me pongo a limpiar el río Ica y ustedes lo mantienen limpio está bien con la verdad una vergüenza en cómo está el río y a los comerciantes señor alcalde como ya hay bastante comerciante el comerciante lo que hace es no tiene dónde poner la basura la tira al río entonces hay que ponerle contenedores para que boten ahí su basura y a las 5 de la tarde 6 de la tarde 8 de la noche viene el camión se lleva el contenedor y bota la basura donde debe estar la basura ¿dónde está la basura en Ica? ya no pues ya no debe ser así las palabras gracias por ver el contenedor